Por ahí la gente anda diciendo que tú eres mi amor y tus amigos maldiciendo me dicen adiós andan diciendo que tú ya tienes otro querer que tu cariño pa' mí no puede ser A ver qué pasa cuando sepan que ya te besé y que al besarte dulcemente tu amor me robé Quiero que sepan que yo te quiero que yo me muero nomás por tu querer Tú eres mi vida, mi amor, mi pensamiento y aunque el destino se oponga Tú serás para mí, nada me importa la gente con tu cuento solo me importa vivir para ti A ver qué pasa cuando sepan que ya te besé y que al besarte dulcemente tu amor me robé Quiero que sepan que yo te quiero que yo me muero nomás por tu querer Tú eres mi vida, mi amor, mi pensamiento Y aunque el destino se oponga Tú serás mi vida, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Tú serás para mí, nada me importa Pero nomás por tu querer Pero nomás por tu querer ¡Gracias!